Muy buenas a todos, soy Aloy, aquí os traigo una nueva noticia, bien, pues ha confirmado, bueno, ha salido la noticia de que habrá un tema para Nintendo 3DS de la película de Machia Naive de Bon Canyon que se estrenará este verano en Japón y que básicamente pues no será aleatoriamente como entrando en la tienda de temas y poder descargarlo, no, es decir, será un tema especial que será distribuido por las tiendas 7-11 y 7 Shop en la cual son las que participan, bueno, bueno, quien participe mejor dicho en las elecciones de Pokémon y en el cual pues quien haya participado en la tienda obtendrán un código que yendo a la tienda de temas de Nintendo 3DS se podrá canjear este tema en el cual está inspirado pues en la película de Volcanion y Magiana en el cual pues en la parte de arriba pues se ve una imagen de Volcanion y Magiana, es decir, y a ambos lados los amigos de Ash y al otro lado pues los rivales y los enemigos que habrán en la película y abajo pues el mundo de las tuercas que es donde están los iconos del menú y demás cosas no obstante este tipo de merchandising suele quedarse siempre en Japón, es decir, tú nunca, bueno, de momento, es decir, a lo mejor Pokémon Company le da un... se inspira y dice, ostras, pues digamos, a mí me interesa sacarlo en Europa, pero estos tipos de contenido no suelen siempre salir, así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego.